Allá estamos comunicados con Sabrina Selva, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria. Sabrina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago, buenas tardes a la audiencia que está escuchando también. Sergio, perdón, pero... Sergio, perdón. No, tranquila, no, no, para que quede ahí nada más. Bueno, tengo unas cuantas cosas para hablar con vos, pero quiero empezar. ¿Cómo se está reorganizando el peronismo? Digo, este fin de semana hubo como que se dinamitó la interna ahí con alguna declaración de la Roque que salió luego Mariano Recalde a contestarle. ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo soy una militante peronista que conforma un espacio político dentro de lo que es el peronismo, que es el Frente Renovador, en donde por nuestra parte estamos también fortaleciendo nuestra identidad, tratando de pensar en una agenda que nos vuelva a acercar a la sociedad, que tenga en cuenta lo que nosotros creemos que es el modelo de país al que debemos apuntar, con un Estado presente, capaz, inteligente, que se acerque a la ciudadanía. Y bueno, creo que las internas que hoy se evidencian dentro del peronismo bonaerense y que responden, digo, a otros partidos políticos que no son el mío. Yo lo que creo es que todas discusiones son válidas, incluso creo que es el momento de tener discusiones internas. Lo que sí afirmo es que esas discusiones tienen que darse justamente en el ámbito interno partidario. Yo no creo que la sociedad hoy esté expectante de lo que piensa uno u otro dirigente. Yo creo que la sociedad lo que espera son respuestas a las terribles medidas económicas que está llevando adelante el gobierno de Milley. Y nosotros, por nuestra parte, desde el Frente Renovador, estamos poniendo el foco en eso. Bien. ¿Y cómo está el Frente Renovador? ¿Qué nos podés contar? Allí incluso Sergio Massa también hizo alguna referencia más o menos a esto que nos estás diciendo vos. ¿Y cómo ves el rol de la oposición en general? Hablar hoy de la oposición en general creo que es un poco difuso, ¿no? Porque hoy, digo, esa oposición que en el ámbito que me toca, que es la Cámara de Diputados de la Nación, se ve difusa en quienes por ahí en los medios de comunicación se la pasan haciendo críticas o manifestando posiciones en torno a medidas que lleva adelante el gobierno de Milley que después no tienen una consecuencia concreta en lo que ocurre acá en la Cámara de Diputados. Creo que hay una oposición firme al gobierno de Milley que la expresa el bloque al que pertenezco, que es Unión por la Patria, y hay otros quienes están especulando todavía en algunas cuestiones que de nuevo alejan de la sociedad, que no resuelven los problemas, y creo que una manifestación de ello es, por ejemplo, no bajar al recinto a rechazar el DNU. Hay muchas expresiones en los medios de comunicación de muchos diputados que dicen ser de la oposición, pero que al momento de construir esa mayoría que necesitamos para construir el quórum y rechazar el DNU, que hoy se traduce en aumento de los alimentos, en aumento de las prepagas, en aumento de medicamentos, en aumento de la nafta, que está complicando la vida del trabajador y la trabajadora, que todos los días cuesta todo un poquito más, no se traduce en la Cámara de Diputados. Así que creo que hay una oposición clara y hay opositores difusos al gobierno de Milley. Bien, estamos hablando con Sabrina Selva, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria. Hablabas del DNU, nos contabas lo que sucedió en esa sesión que finalmente no hubo quórum. ¿Qué crees que va a pasar con el DNU? ¿Crees que se va a poder debatir? ¿Qué ves? Nosotros somos 99 diputados que estamos dispuestos a bajar al recinto, no hace falta el tratamiento en comisión del DNU, hace falta convocar una sesión para su rechazo. Lo que estamos tratando de construir es esa mayoría, llevando adelante acciones con diputados de otros bloques que sí se sientan a ser consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Hicimos una jornada la semana pasada con juristas y constitucionalistas de enorme renombre de nuestro país, que vinieron a manifestarse todos en torno a la inconstitucionalidad, incluso la nulidad, el decreto de necesidad y urgencia 70-20-23, y hay otros diputados que no están, digo, teniendo una actitud que venga a querer rechazar ese decreto de necesidad y urgencia, y en el medio tenemos un gobierno que trata de entretenernos con una ley ómnibus nueva que no ingresa porque no hay nada formal todavía presentado, que negocia, que sigue usándola para extorsionar a los gobernadores que todavía no reciben las transferencias obligatorias del Poder Ejecutivo Nacional a las provincias, y en el medio la gente que la pasa mal. Entonces yo creo que lo que va a suceder con el DNU depende de que esos diputados que hoy son dialogistas, y yo los definiría como cómplices del gobierno de mi ley, tengan una cuota de humanismo y de sensibilidad frente a lo mal que le está pasando a la gente, y se sienten a rechazar con nosotros ese decreto de necesidad y urgencia. Esperamos poder construir esa mayoría para conseguir el quórum y rechazarlo. Sabrina, te pregunto sobre, bueno, lo que me estás contando sobre la ley base, el paquete fiscal, digo, todavía no vieron ningún borrador, no tienen nada, digamos, de qué agarrarse. Hay un borrador que circula, que en principio sería una nueva versión de la ley base, pero también circula que podrían, más que ingresar una nueva ley, dictaminar sobre la ley que volvió a comisión por decisión del oficialismo, que todavía tiene Estado parlamentario, circula también un paquete fiscal, hoy trascendió que estarían enviando la reforma en torno al impuesto a las ganancias, pero la realidad es que formalmente no tenemos todavía, digamos, algo, una propuesta concreta con la que sentarnos a trabajar. Sí, claro, que hay una postura concreta en torno a distintos temas y sobre todo el cómo el gobierno de mi ley pretende llevarlo adelante, que ya manifestamos en el tratamiento de la ley Omnus original, pero no hay todavía formalmente nada ingresado nuevo en la Cámara de Diputados para empezar a trabajar y debatir. Sí. Es tremendo lo que decís, digo porque, bueno, los que cubrimos el Congreso, los que estamos allí, digamos, vemos que hay algún malestar de la mayoría de los diputados, sobre todo con ganancias y privatizaciones. ¿Cuál es tu postura al respecto? Nosotros, nuestra postura es clara, para nosotros volver atrás y que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias es un retroceso, incluso en este contexto en donde tenemos una inflación que ataca sobre todo el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no estamos de acuerdo con que el costo de este ajuste lo paguen los trabajadores y las trabajadoras y me parece que en eso tenemos un punto de partida totalmente diferente, que no es un no por el no mismo, sino también entendiendo el contexto que estamos atravesando, en donde además tuvimos un presidente que dijo que se iba a cortar un brazo si volvía antes de votar un impuesto y que incluso el presidente Milay, cuando era diputado, votó a favor de eliminar el impuesto a las ganancias. Entonces pedimos un poco de racionalidad en ese tema y nosotros siendo racionales y consecuentes con lo que planteamos en su momento junto a Sergio Maza, que fue quien dio ese debate y quien logró que los trabajadores dejen de pagar ganancias, nosotros vamos a sostener esa postura. Y en torno al paquete fiscal que también está dando vueltas, yo te puedo hablar del que hoy tiene Estado parlamentario. Dentro del paquete fiscal, por ejemplo, había un régimen a las grandes inversiones, un régimen de incentivo a las grandes inversiones que contemplaba justamente a las grandes inversiones, previendo beneficios impositivos a los sectores más concentrados de la economía, pero que nada dice, por ejemplo, en torno a nuestras pymes, que hoy también son quienes enfrentan las consecuencias económicas, que se suma además el aumento de las tarifas que tienen que abordar nuestras pequeñas y medianas empresas que solventan casi un 80% de nuestra economía, en economías regionales el 50% son pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros tenemos obviamente un punto de partida muy distinto al que tiene el gobierno y son discusiones que queremos dar y por eso estamos expectantes a que dejen de dar vueltas entreteniendo a la ciudadanía y que manden lo que quieran mandar y que lo empecemos a discutir. Sabrina, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Sabrina Selva, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria.